La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía de este lunes 27 de agosto. Hoy nos reunimos para dar gracias al Señor por el 23 aniversario de Televida, el canal católico de la familia. Dios nunca abandona a los que ama, y es lo que estamos celebrando hoy, su amor por Televida. El corazón de todo lo que se hace en este canal es Cristo. Cada día el Señor nos muestra su amor y su misericordia, porque Televida ha sido una herramienta para la conversión de muchas personas. Para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros Monseñor Faustino Burgos, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicario de la Vicaría Santo Domingo Este, o Este. También nos acompaña el Padre Alejandro Valera, de la Parroquia Estela Maris, Diáconos Ángel Villanueva, Rafael Martínez y Julio Reyes. Gracias a todos ustedes, también presentes en esta celebración. Puesto de pie, con alegría, iniciamos la Eucaristía. Tu Señor nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti, hasta que descanse en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz del Señor, esté con todos y cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Encontrarnos como discípulos del Señor, como iglesia que peregrina, y sobre todo en torno a la mesa de la palabra y del altar, es motivo de gozo y de alegría. Y en este día, en que celebramos la memoria de Santa Mónica, la madre de San Agustín, es un hermoso momento, una bella ocasión para reflexionar sobre ese papel de la madre que intercede por la conversión de su hijo. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta gran mujer de la iglesia, Santa Mónica. Y también hoy, como ya hemos escuchado en la munición de entrada, agradecemos al Señor el permitiérnos caminar y cumplir 23 años de este caminar evangelizador, de este caminar transmitiendo siempre el gozo y la alegría del Evangelio. Vamos pues a pedirle al Señor para que nos conceda muchos años más en esta tarea, a este canal de la familia Televida, en esta tarea evangelizadora. Al encontrarnos pues reunidos como discípulos y comunidad orante, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Y juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Hoy es una bella ocasión para darle gracias al Señor y exaltar de gozo y de júbilo. Por eso entonemos el cántico de gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Tú solo eres santo, Tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por intercesión de madre e hijo, llorar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos ahora a escuchar en silencio meditativo la palabra de Dios. La primera lectura nos dice que mujer piadosa le tocará al que teme al Señor. La mujer que honra a su marido es considerada por todos como mujer sabia. feliz el marido de una mujer buena porque el número de sus días se duplicará. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico Dichoso el marido de una mujer buena se doblarán los años de su vida La mujer hacendosa hace prosperar al marido Él cumplirá sus días en paz Mujer buena es buen partido que recibe el que teme al Señor Sea rico o pobre estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón Mujer hermosa deleita al marido Mujer prudente lo robustece Mujer discreta es don del Señor no se apaga un ánimo instruido Mujer modesta duplica su encanto No hay belleza que pague un ánimo casto El sol brilla en el cielo del Señor La mujer bella en su casa bien arreglada Palabra de Dios Te alabamos Señor Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor Señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos hartaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad guarda mi alma en la paz junto a ti Señor sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre esperé Israel en el Señor ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz junto a ti Señor el santo evangelio nos presenta a Jesús seguido por sus discípulos y por una gran multitud que está por entrar en un pueblo mientras de allí está saliendo una procesión fúnebre escucharemos el relato de un milagro de Jesús verdaderamente grandioso y su ternura hacia una madre que sufre Jesús decide afrontar la muerte lo cual hará definitivamente en la cruz puesto de pie nos preparamos para escuchar el santo evangelio mi alegría está en vivir mi alegría está en vivir mi alegría está en vivir la palabra del Señor mi alegría está en vivir mi alegría está en vivir mi alegría está en vivir la palabra del Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según San Lucas gloria a mi Señor en aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y mucha gentío cuando se acercaba a la entrada de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba al verla el Señor le dio lástima y le dijo no llores se acercó al ataúd lo tocó los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo la noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por judea entera palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos en el día de hoy estamos dándole gracias a Dios en esta memoria de Santa Mónica nos alegramos con los padres Agustinos también que celebran esta festividad en preparación también a la fiesta de San Agustín la primera lectura del libro del Eclesiástico nos hablaba de esa mujer buena que hace que los años de su esposo se redoblen que hace que los hijos también puedan vivir en ese gozo y en esa armonía y hoy nosotros al recordar a Santa Mónica podemos decir que ella es una de las santas mujeres cuyas alabanzas digamos así canta la tradición de la iglesia el santo padre Francisco para la fiesta de San José esposo de la Virgen para el 19 de marzo nos dirigió a toda la cristiandad una exhortación apostólica alégrate exulta y alégrate y en ella nos va a hablar nos habla de esa santidad a veces pensamos que la santidad es cuestión de aquellos hombres y mujeres de los primeros tiempos de la cristiandad cuando fueron perseguidos cuando en el imperio romano se acosaba a los que se llamaban cristianos y no la santidad es un llamado que el Señor nos hace a todos ayer hoy y mañana siempre el Señor nos está llamando porque la vocación del cristiano es vivir en amistad con Dios aquí en la tierra en este peregrinar terreno para vivir en esa felicidad plena en el reino celestial Santa Mónica fue una de esas mujeres y Santa Mónica que conoció y vivió su vida de fe se daba cuenta que su queridísimo hijo Agustín no llevaba los mismos derroteros que otros de sus hijos al esposo de Mónica no le interesaba mucho la vida que llevara Agustín quería que él estudiara ciencias y cuantas cosas había pero bueno Mónica sin embargo como buena madre conocía para qué daba cada hijo la mamá desde que ve el niño crecer dice este da para esto en este puedo confiar en este le puedo encomendar esta u otra tarea y Mónica sabía eso de su hijo Agustín pero sufría como buena madre porque su hijo llevaba unos iba por unos pasos que no eran los que el Señor quería y por eso ante el Señor impetró con lágrimas con sollozos muchas veces la conversión de su hijo hasta que así lo logró por eso la madre la oración de la madre las lágrimas de las madres tienen un peso grande específico bueno hemos visto en el evangelio Jesús iba llegando acercándose a un pueblito que se llamaba Naín y allí se encontró con una viuda que venía derramada en lágrimas ¿por qué? porque a su único hijo lo llevaban a enterrar y la viuda recordemos que junto con los huérfanos y los inmigrantes en la Biblia constituyen los pobres de verdad los pobres pobres porque no tiene quien les ampare entonces esta viuda ya no tenía su esposo ya no le tenía su hijo ese hijo único y entonces Jesús ante esas lágrimas se conmueve y ante esas lágrimas le dice mujer no llores no llores con qué alegría habrá escuchado esa madre esas lágrimas como el Señor a Mónica no llores tu hijo será un hombre nuevo una persona nueva no quiere decir que tengamos que hacer derramar lágrimas a nuestras madres para que los hijos se conviertan no, no quiere decir eso pero si esa oración materna esa ese implorar de la madre la conversión del hijo siempre el Señor la escucha más tarde que más temprano más temprano que tarde como dice el refrán y entonces Jesús escucha los ruegos que significan esas lágrimas en esta mujer y el Señor escuchó los ruegos de Mónica Agustín se convirtió y a esta mujer Jesús le devuelve a su hijo con vida le devuelve la alegría le devuelve su todo le devuelve su tesoro y es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta festividad que con una fe como la de Santa Mónica nosotros moveremos montañas nosotros alcanzaremos del Señor aquello que realmente le pedimos si es para nuestra salvación porque no vayamos a pensar que como me decía una muchacha una vez en un barrio por ahí de los Minas que ella le pedía al Señor que le diera un sueño para ella jugar a la lotería y yo le dije no Dios no da esos sueños ni mucho menos ese no es el querer de Dios el querer de Dios es que tú le busques con un sincero corazón con una mirada limpia que tú le ames y que tú le sirvas a él en los más pobres y en los más necesitados así que Santa Mónica nos invita a nosotros a orar con constancia al Señor para lograr la conversión ya sea de nuestro hijo ya sea de un familiar ya sea de un vecino o ya sea de una comunidad porque a veces hay comunidades que son ariscas a la palabra y al querer de Dios así que por ese lado Santa Mónica nos enseña a nosotros el ser perseverantes constantes en la oración por otra parte hoy también agradecemos al Señor el que como medio de comunicación católico nosotros cumplamos 23 años 23 años que nos hacen mirar hacia atrás para ver nuestros comienzos con cuantos tropiezos a veces cuantas dificultades sin embargo ahí estaba la presencia de Dios el apoyo de ustedes que nos siguen a través de la televisión a través de la radio dando su cooperación pequeñita ese obolito como dicen ese centavito ese chelito prieto pero que ayuda porque centavo a centavo se completa el peso entonces estos han sido 23 años de lucha de trabajo de entrega y de querer llevar la fragancia del evangelio por donde quiera a través de las ondas de la telecomunicación entonces son 23 años de agradecimiento a Dios por esta trayectoria 23 años que nos hacen mirar y agradecer el pasado nuestro transitar pero que nos hacen plantarnos mirar en este presente y de cara al futuro y decir Señor ¿qué quieres de nosotros? ¿qué quieres como medio de comunicación? si le preguntáramos eso al Santo Padre diría que digan siempre la verdad que sean veraces que siempre y en todo momento anuncien a Cristo que es el mismo ayer hoy y siempre anuncien a Jesucristo que es camino verdad y vida anuncien a Jesucristo que debe ser el eje y el centro de nuestra vida démosle gracias al Señor por estos 23 años y pidamos que con la generosidad y la bondad de Él y de los fieles esta televisora católica pues pueda tener muchos años para seguir así evangelizando que a ustedes el Señor les conceda su gracia a través de Santa Mónica y bendiga pues a esta planta y a quienes laboran y hay que reconocer también la labor de tantos directores de tantos hombres y mujeres que han estado laborando generosamente gratuitamente aquí en nuestra planta que el Señor también a ellos recompense sus sudores con muchas gracias y bendiciones que así sea y ahora presentamos al Señor que conoce nuestras necesidades nuestras súplicas y oraciones para que a través de Televida continúe la presencia de la iglesia en el mundo de la comunicación roguemos al Señor que rogamos oye por nuestros televidentes para que se abran al evangelio y se enriquezcan con su luz roguemos al Señor que rogamos oye para que en Televida se viva la plenitud del amor Dios nos sostenga y asista con su providencia roguemos al Señor que rogamos oye para que Televida siga adelante difundiendo una programación acta para toda la familia roguemos al Señor que rogamos oye por los colaboradores y donantes de Televida para que el Señor les conceda su gracia sigan adelante recorriendo este camino de fe con la mirada puesta en Jesús sirviendo a todos con la alegría de ser misioneros del evangelio roguemos al Señor que rogamos oye Padre bueno y Dios de bondad acoge esta súplica que te hemos presentado y que tu sierva Santa Mónica te recomienda por Jesucristo nuestro Señor Amén Recimos y trigales esencia de tu cuerpo van a resbendecidos que vamos a comer Recimos y trigales forman pan y vino que todos los cristianos recibimos con fe Recimos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y vino de beber Recimos y trigales tu cuerpo y tu sangre que hoy se nos entregan para todos comer Recimos y trigales aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo que buscamos comer en tu altar Recimos y trigales aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo que buscamos comer en tu altar Recimos y trigales aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar Recimos y trigales aceptamos en vino aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar Oren para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te presentamos Señor estas ofrendas en la memoria de Santa Mónica rogándote humildemente que nos alcancen el perdón y la salud eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan los deseos de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Todo tiene en tus huellas Señor eres el Dios del amor Todo tiene en tus huellas Señor eres el Dios del amor Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Santo 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 es el Señor bendito es el que viene en el nombre de Dios bendito es el que viene en el nombre de Dios Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Santo 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 es el Señor Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, en mi vida, en mi vida, en mi vida, a los seres por siempre, Señor, y a la paz, y a los santos. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adorado, bendito y alabado seas por siempre en este mundo. Gloria a la paz y a los santos. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adorado, bendito y alabado seas por siempre en este mundo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Osoria y los obispos auxiliares, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Faustino Burgos y Monseñor Jesucastro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Al orden episcopal o presbite a los sidiáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe y de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con su Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. La paz, mi Señor. Felicidades. La paz contigo. La paz que estabas buscando, La paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. Aménse unos a otros. Esa es la ley del Señor. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero, oh Cordero, somos entonces, oh Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy indigente sin mi casa, pero no soy indigente sin mi casa. Pero no soy indigente sin mi casa, pero no soy indigente sin mi casa. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Y por eso te recuerdo, Santa Mónica, porque fuiste madre buena y ejemplar. Tu recuerdo vive en siempre, en nuestros corazones, así juntos lucharemos para cambiar la humanidad. Y por eso te recuerdo, Santa Mónica, porque fuiste madre buena y ejemplar. Tu recuerdo vive siempre, en nuestros corazones, así juntos lucharemos para cambiar la humanidad. Como el Padre me amó, yo sé amado. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis. Compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, diciendo siempre la verdad. Frutos haréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sé amado. Permanecete en mi amor, permanecete en mi amor. Como el Padre me amó, como el Padre me amó. Permanecete en mi amor. Amado. 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 Dios Todopoderoso, la eficacia divina de este sacramento nos ilumine e inflame en la fiesta de Santa Mónica para que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en obras buenas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Amén. Agradecer de corazón al Señor Brisman, acompañarnos, porque hoy todos tenemos 23 años. Todos, todos tenemos 23 años y qué bueno que Dios nos ha dado esta hermosa oportunidad y agradecerles a los que seguirán ayudando, orando, cooperando, asistiendo para que podamos cumplir muchos años más en este servicio. Recordamos de modo especial los pioneros de esta obra, el Señor Cardenal, que ora constantemente por esta obra, el Señor Rivas, que ya está en la casa del Padre, se nos ha ido en estos días, y todos los que han pasado por aquí, Saturnino, el Señor Masalles, y todo el equipo que ha hecho posible estos años acá, Basilia, que es la más joven, que tiene de los 23 al menos 20, ¿verdad? Y todos los que día a día están en esta obra. Ahora, hace un tiempecito que mucha gente se acercó y dice, vamos a cambiar algunos equipos, vamos a ayudar, vamos a dar una mano, y por eso pues tenemos el nuevo máster, tenemos la capilla especial para estas ocasiones, las cámaras y otras cosas que ya están en camino. Por eso, ¿qué esperamos para este tiempo? Que la gracia de Dios no nos falte, y ya eso está asegurado, que no nos va a faltar su gracia. Tampoco que nos falte el cariño de ustedes, tanto de los que están acá en el estudio, como de los que están en sus hogares. Algunos que están enfermos, y esos son los que siempre están en sintonía, y otros que van y vienen, pero también están en sintonía con nosotros. Las sugerencias y todo lo que ustedes puedan hacer para que esta obra siga hacia adelante. Y orar y perseverar como Santa Mónica. Qué bueno que como ella se hizo posible que un niño travieso encontrara el camino San Agustín. Y así entendemos que será posible durante todo este tiempo. Por tanto, vamos a seguir en oración, vamos a seguir comprometiéndonos para que esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos sea una realidad. En adelante vamos a tener unos cuantos retos, y sabemos que venga lo que venga, dificultades económicas, equipos que se dañan, sea lo que sea lo que sea que venga, contando con la gracia de lo alto, con la gracia del Señor, que es quien dirige este canal, nosotros vamos a poder salir a camino. Y ahora sí, podemos recibir esta bendición, son como 23 bendiciones, para poder ir hacia adelante. Así que, Monseñor, recibimos esa bendición. Después de cada invocación, contestan amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Mónica, les bendiga, les proteja y les confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Mónica la fuerza renovadora del misterio pascual, les haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en Santa Mónica nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Llenos de la gracia de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tu cumpleaños feliz será porque Jesús a tu lado está. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Pues por ti Él murió, en la cruz padeció, para darte la vida y hacerte feliz. ¡Felicidades! Bueno, creo que tenemos un video también de todas las cosas que han pasado durante todo este tiempo. Y vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Como los doctores no están, se puede comer bizcocho. Con el permiso de ellos. Y Jesús dijo que nada se desperdice. Y que nada se desperdice lo dice el Señor Obispo. Nada se desperdice obediente. Claro que sí. Bueno, pues aprovechamos también para darnos esta felicitación grande y que sea extensiva a todos nuestros amigos, hermanos, televidentes, que siempre están pendientes de nuestro canal, este canal católico de la familia. Que Dios le bendiga. Gracias, Manuel. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.